Estamos con Kenneth Quintanilla, uno de los nuevos lanzadores que se incorporan al equipo del Boer. Kenneth, ¿cómo asumís el reto de estar en el Boer de Primera División después de tu paso en Ligas Menores? La verdad que a pesar del paso que acabo de dar, de que me acaban de dejar libre, integrar al equipo ahora va a ser una nueva oportunidad para mí, se me van a abrir muchas puertas y el hecho es que me puedo preparar mucho mejor para otra oportunidad. ¿Qué consideras, Kenneth, que avanzaste en tus pasos por Ligas Menores? ¿Qué mejoraste? ¿Qué transformación hubo como lanzador? Mejoré mucho en el aspecto de que ya he conocido batidores de poder, batidores de contacto y habilidad de pichar y localización de picheo. Hablamos de tu repertorio, ¿cuáles son los tipos de lanzamiento que utilizas? ¿Tus principales herramientas como lanzador? Te utilizo recta, cambio y slider. Sandy manifestó de que posiblemente puedas estar como taponero. ¿Te sentís cómodo en ese rol? ¿Ese era el rol que hacías en Ligas Menores o también estarías dispuesto en algún momento a abrir juego? Nato, nato soy abridor, pero con Ligas Menores aprendí la habilidad de poder relevar también y cerrar el juego. Me imagino de que estás preparado para ese reto, sabes de que la preparación como abridor es una y como releviste otra, que el margen de error pues tiene que ser mínimo, porque venís en los innings de cierre de partido. En realidad sí, son pocas oportunidades que uno tiene y tiene que atracar siempre la primera vez para poder sacar el innings o salir del problema. ¿Estabas en tus planes jugar con el Bover Primera División en algún momento, una vez que finalizaras en Ligas Menores o cómo se da la circunstancia que jugues con el equipo indio? En realidad no tome mis planes, pero quizás un día se podía dar y ese día ya llegó que hoy. ¿Tenés retos personales, hacer números, estadísticas en esta temporada del Pomares? En realidad no números, sino que aportar mi granito de arena y apoyar bastante al equipo y en su victoria y darle mucho salvado. Éxito que tenés. Gracias.